En la Universidad Nacional de Colombia, los sueños los construimos entre todos. Nuestros sueños de transformación. Nuestros sueños de integración. Nuestra tradición de excelencia. Descarga el Play 2034 versión 2.0 y se parte de la visión estratégica que nos permitirá alcanzar nuestras metas. Play 2034 versión 2.0, unidos y sin pausa. Construyendo un mejor futuro para todos. El futuro lo construimos hoy. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.